Hola que tal amigos, el día de hoy voy a presentar un unboxing de una figura de acción de Gohan, Super Saiyajin, es una figura de acción de Dragon Star series, hecha por Toei Animation y Bandai. Recordemos que en el video anterior abrimos a Vegeta, el cual tenía unos accesorios para poder construir a Broly, vamos a ver esta figura que nos trae, vamos a comenzar. Wow, igual como de costumbre Bandai tiene un fondo con en sus cajas, representando un Ki o el poder que emanan, muy bonito detalle. Esta es la figura de Gohan. Vamos a ver esta figura. Trae un par de juegos de manos para intercambiar. Esta figura de acción. Trae el cuerpo de Broly y su collar de Broly. No trae muchos accesorios. Veamos la figura. Tiene buenos acabados. El cuello tiene poca flexibilidad. La cabeza gira. La cabeza gira sin ningún problema. No puede dar mucha vuelta el hombro. Si, no puede dar mucha vuelta. Tiene un rango, me imagino que lo limita. Pero si puedo alcanzar unas partes. Ok. Muy bien. Tiene buenos acabados. Sus articulaciones son muy buenas. Los detalles como el de los agujetas. La cara, la facción. No se puede cambiar. No es como en otras figuras. ¿Cuánto mide? 16 centímetros. 15.7 centímetros. Los codos. Muy bonito detalle de Bandai. Aquí. Para crearlos. No es algo que se vea muy. Un brazo derecho así. Pero. No tiene tantas facciones de musculatura. como otros. Esto puede intercandir. Son. Sonido de. Que La Christians. Ahora a Bitch. De la que mi. Sonido de jdimensional. Very tiempo de Prophet ! Vamos a colocarle las manos, tener cuidado, eso va a ir a romper. Vamos a colocarle las manos. Me va la cabeza, el cabello es de plástico flexible y lo demás es plástico resistente. Sus articulaciones son muy buenas, no están ni muy duras ni muy flojas, solo el detalle del hombro que no se puede levantar todo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y seguiremos con otros más adelante.